¿Irresponsabilidad? Ricardo Cázares tiene fecha para regresar a TV Azteca tras sufrir un infarto Ricardo Cázares se encuentra listo para regresar a TV Azteca luego de sufrir un infarto debería descansar un poco más El pasado 26 de febrero los fans de Venga la Alegría notaron que había alguien que faltaba en el elenco después confirmaría la noticia de que el conductor Ricardo Cázares tuvo que ser llevado de emergencia al hospital pues habría sufrido un infarto una semana después fue dado de alta y surgió la incógnita ¿Cuándo regresaría al trabajo? comentó, llegué muriéndome y hoy me voy lleno de vida aseguraba el conductor luego de salir del hospital sin embargo parece que regresará a TV Azteca más rápido de lo que pensábamos aunque no precisamente a Venga la Alegría ¿De qué se trata? pues bueno, una de las pasiones más grandes de Ricardo Cázares es el cine y parece que a pesar de que muchos alegraron porque pensaron que no lo verían en la transmisión en vivo de los premios Oscar 2024 parece que le llegará a arruinar su felicidad pues bueno, TV Azteca anunció que luego de 20 años interrumpidos de hacer cobertura en los premios Oscar este año 2024 Cázares no podrá volar a Los Ángeles sin embargo comenzó a hacer una publicación del usuario de la tía Sandra una cuenta de Twitter especializada en el nuevo espectáculo donde aseguran que de hecho sí estará en la premiación aunque no como a él le gustaría en la publicación el usuario asegura que a pesar de que le practicaron cateterismo Ricardo Cázares sí estará en la máxima fiesta del cine en el mundo pero cuestiona si es una irresponsabilidad de la televisora el dejarlo trabajar apenas a casi dos semanas de su infarto y operación o si él tiene la culpa aquí comentó la productora Verónica Palomares ha decidido que hará enlaces en vivo hasta la casa de Ricardo Cázares ella espera que eso aumente los niveles de audiencia de su producción se lee en el tuit de la tía Sandra aquí vemos también lo que publicó a pesar de que hace dos semanas tuvo un infarto agudo y le practicaron un cateterismo el conductor Ricardo Cázares sí estará en la transmisión de los Oscars de TV Azteca la productora Verónica Palomares ha decidido que ya venimos que la transmisión es en vivo hasta la casa de Ricardo Cázares así que pues bueno ya estará de vuelta nuevamente en Trabajando y pues uno de los premios Oscar 2024 se llevarán a cabo este próximo domingo 10 de marzo y TV Azteca a pesar de no tener a Ricardo Cázares activo ya tiene a su equipo será el tiktoker e influencer Javier Ibarroche quien vaya a Los Ángeles a su segunda alfombra con los de la Jusco pero esté acompañado de Líder Puente y Pamela Cortés con quienes ya han trabajado con anterioridad la cita es este domingo en punto de las 4 tiempo del centro de México y se podrá ver a través de Azteca 7 aquí ven un poco más acerca de cuando tiene que descansar más o menos una persona que acaba de subir un infarto y pues bueno luego del infarto de Ricardo Cázares sufrió las personas han hecho muchas preguntas alrededor de ese tema según el sitio Medline Plus una persona infartada deberá reposar de 4 a 6 semanas luego de haber sufrido esta afección sin embargo este tiempo podría variar de acuerdo al estado físico de la persona antes del ataque la magnitud del infarto y la rapidez general de la recuperación así que pues bueno si estará trabajando pero pues bueno será en su casa en transmisiones en vivo pero bueno en fin recuerden que si quieren estar al frente de más información no olviden dejarme su poderoso like comentar, compartir y suscribirse yo soy Carlos Cohen nos vemos la próxima